Fuera Pemex, Fuera Pemex, Fuera Pemex, Fuera Pemex, Fuera Pemex, Cuida tu futuro, queremos aire puro. Al grito de Fuera Pemex y una exigencia por la reubicación de la refinería de Cadreita y protocolos más transparentes en la emisión de alertas ambientales, alrededor de 1.700 ciudadanos se manifestaron en la explanada de los héroes. La concentración fue organizada por colectivos ecologistas, tales como Comité Ecológico Integral, Padres por el Futuro Monterrey, el Observatorio del Aire, Sin Rastro MX y Yo Respiro Monterrey, en donde la principal petición fue la reubicación de la refinería de Pemex o de lo contrario, su clausura. Familias enteras acudieron y señalaron la mala calidad del aire que se respira en el área metropolitana, así como las nulas sanciones a la industria. Mariana Peña, ciudadana que tomó el micrófono, solicitó además de la reubicación de la refinería de Cadreita, el que sean más transparentes los protocolos con los que se decide la declaración de alertas ambientales por parte del gobierno estatal. Este aire nos enferma, no es dolor de cabeza ni asma, es la desidia y la inacción política, no es alergia ni cáncer, es azufre y es la refinería, no es tos, es Pemex. A la manifestación también acudieron algunos funcionarios, tales como Alfonso Martínez Muñoz, secretario de Medio Ambiente del gobierno estatal, así como el alcalde de San Pedro, Miguel Treviño. El Elil San Petrino señaló que la petición ciudadana es similar a la que diversos niveles de gobierno han solicitado para remover la refinería de Cadreita y modificar la calidad de las gasolinas que se venden en Nuevo León, al ser catalogadas como algunas de las más dañinas para la calidad del aire. Indiscutiblemente esta refinería está ya dentro de la mancha urbana y esto no corresponde, primero está nuestro derecho a respirar, la calidad del aire, el derecho a la salud y después están las prioridades de la refinería. La manifestación se da en el marco de acciones por parte de distintos niveles de gobierno, encaminadas en la reubicación de la refinería de Cadreita. Con imágenes de Eduardo Huerta, Telediario Israel Santa Cruz.